La gente de la Brigada Antistorsión y Secuestro del CICP se encuentran de manos atadas porque llegaron al país unos equipos muy sofisticados que precisamente eran para ser utilizados en estas contingencias, en casos de secuestro. A tecnología de punta, mediante la cual en un radio de hasta de 3 a 5 kilómetros con esos equipos, la policía podía castrear una llamada de celular y poder establecer lo que se llama una conexión de parámetros para ubicar a los posibles captores y, lo que es más importante, ubicar al plagiado y que éste pudiera ser entregado con vida. ¿Que no le pasara como al coronel Trade? Bueno, y fíjate que la situación que se está presentando es muy lamentable porque esos equipos se los quitaron al CICP y lo está utilizando algunos organismos de seguridad del Estado para hacer ese mismo trabajo de inteligencia, pero con la oposición. O sea, saber dónde están, dónde se reúnen, a dónde van y tenerlos precisamente, como quien dice, bajo la manga o al trote. Y yo creo que eso es algo muy delicado porque es importante decir, el CICP es uno de los cuerpos científicos más capacitados para todo este tipo de contingencia y hay que ponerse en el cuerpo y el alma de un familiar, de un secuestrado. O sea, es algo sumamente penoso y horrible. Y no le decíamos esa circunstancia a nadie. O sea, que ojalá que esta denuncia sirva para tomar conciencia y devolverle al CICP a estos equipos que tanta falta le hacen y que de paso están trabajando con las uñas en todos los sentidos. Porque los presupuestos, nosotros tenemos una carrera armamentista en donde ya va por 4 mil millones de dólares comprando más de 4 mil millones de dólares. Eso es nada más este año. Lo de ahorita. Lo de ahorita. No estamos incluyendo ahí el 2008. Bueno, y el CICPC está desmantelado prácticamente. ¿Y qué otra se te quedó en el buche? Una muy grave. Bueno, pues, está listo el expediente contra Pablo Pérez. El CICN va a llamar a elecciones, como tú sabes, pero antes de llamar a elecciones, le van a aplicar a Pablo Pérez la misma que le aplicaron a Manuel Pérez. Y tú advertiste lo que le iban a hacer a César Pérez Viva y mira todo lo que ha pasado. Entonces, el cierre de la operación en cajes que inauguramos en este programa tuyo, Berenice, se va a completar con Antonio Lezma, pero ya está listo y lo pueden dar por un hecho. Es una primicia para tu programa. El expediente en contra de Pablo Pérez. ¿De qué lo irá a la denuncia? Hay denuncias muy graves que está haciendo el alcalde del municipio de San Francisco en contra de Pablo Pérez y son en la misma onda de las denuncias que se vinieron haciendo contra la administración de Manuel Pérez. Entonces, ¿para qué es esto? Para obligarlo a que se vaya, a que huya. A Perú. Bueno, ¿se te quedó algo en el buche? No, para nada. Gracias por haber venido a los chismes de la bicha. Bueno, camarada, ya tú sabes, tu muerte será vengada. Y mi vida será gozada. Eso, amén, amén y amén. Y tú no te apartes de nuestra sintonía. Después de este breve corte vienen las cinco preguntas que se hacen todos los venezolanos.